Oye, bueno, ya estamos al aire, amigos, y la verdad que parece que Cristel no se ha podido aguantar en realidad. Ay, perdón, doctor. Me ha encontrado. Amigos, vamos a hablar de un frutito pequeño, morado, que tiene un sabor exquisito y que además nos provee de unos nutrientes tan especiales que pueden ayudar seriamente por estudios científicos como un antiinflamatorio. Y esto es algo probado especialmente para la parte de vías urinarias. Hoy día vamos a hablar de este pequeñísimo fruto que se llama arándano, en inglés, el cranberry. ¡Vamos a probarlo! Para hablar de este tema, contamos con la valiosísima presencia de Sara Abuzabá. Ella es nutricionista y nos dirá estos beneficios. Bienvenida, Sarita, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida, mil gracias. Gracias, también contentísima, por supuesto. Este frutito tan chiquito y que de verdad hace poco tiempo ha ingresado a nuestros mercados, inicialmente estaba, perdón, a precios poco asequibles y poco a poco ha ido tomando un rol, un sitio en el mercado nacional. Pero también a partir de esto es que hemos comenzado a recibir literatura internacional que nos habla claramente de los efectos benéficos que tiene especialmente para las vías urinarias. Así es. Algo así como te lo recetan cuando, por ejemplo, tienes inflamaciones en la próstata o cálculos renales. Efectivamente. Una de las sustancias que contiene este fruto maravilloso, que tiene varios nombres en la realidad, ¿no? El arándano, blueberry, morazul, tantos nombres que suelen denominarse. Tiene esta sustancia llamada ácido hipúrico, que justamente es la que al parecer ayuda justamente a acidificar la orina y previene las infecciones recurrentes en estas vías urinarias, ¿no? Además, tiene una serie de componentes antioxidantes dentro de este fruto que da este particular color azul morado que tiene una gran cantidad de beneficios a la salud de las personas. Y hasta la cáscara. Exactamente. Dicen que la cáscara es una cosa espectacular. Sí. Hay que recordarle a las personas que las berries en general son una variedad de 450 especies. Entonces, dentro de ellas tenemos incluso a nuestro maravilloso aguaymanto y al arándano rojo, que también le llaman el cranberry, ¿no? Ah, yo dije al revés, era blueberry. Sí, el blueberry es el arándano azul y el cranberry es el rojo, ¿no? Ambos, tanto el blueberry como el cranberry, es decir, el arándano rojo o el arándano azul, tienen beneficios similares para la salud. Pero hoy se está estudiando bastante más el arándano azul. Y como bien has dicho, es un producto que no queremos llamarlo de moda. Siempre ha estado en la zona norte del hemisferio por las altas temperaturas, las bajas temperaturas, perdón. Pero tiene tanta demanda comercial hoy que ya se está adaptando a nuestro clima y podemos también producirlo acá. Perfecto, vale. Especialmente en la zona de Cusco. Tengo entendido que en la zona de Cusco que hay esos cambios de temperatura, está feliz. Hay un pericotito, hay un pericotito. Vamos a ver desde nuestro primer... Es mi debilidad. Vamos a mirarlo acá. La verdad, esto se nos está derritiendo, pero vamos a ver, señora, mire usted. Perdonarán, perdonarán si les falta algunos, ¿no? Algunos veros por ahí. Un pericotito se ha comido algunos. Un pericotito muy inocente vino y se llevó algunos. ¿Qué tenemos acá? ¿Este es una especie como de cheesecake o algo así? Es exactamente un cheesecake hecho a base de arándanos. De hecho, las personas buscamos diferentes alternativas y gustos para poder disfrutar de los alimentos, ¿no? Y tenemos que entender que el hecho de alimentarse saludablemente no tiene por qué ser aburrido ni todo es angochado, sino que sí se pueden hacer preparaciones nutritivas, incluso en la repostería, cambiando ciertos ingredientes para hacerlos sanos y verdaderamente nutritivos. Este cheesecake, por ejemplo, está hecho a base de queso, un queso bajo en grasa, y tiene cualquier cantidad de arándanos que da justamente este particular color morado que nos va a beneficiar de todo esto que veníamos hablando, ¿no? El arándano, por ejemplo, una de las cosas que tiene también con sus antocianinas es de beneficiar tanto toda esta microcirculación sanguínea, de tal manera que aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, de varices en el cuerpo, deberían consumir siempre arándanos. Una maravilla. Incluso diariamente podrían consumirlo. ¿Antocianinas? ¿Existe algo de resveratrol también? Son diferentes tipos de antocianinas las que tienen. No son las mismas del maíz morado, por ejemplo. Este tipo son más de tipo quercetina, son otras variantes de antocianina, pero que tienen beneficios en la circulación sanguínea también. Perfecto. ¿No? De ninguna manera se va a salvar este postrecito. A mí me gustaría rescatar, este, por ejemplo, es un postre que tiene 48% menos azúcar, porque quiero que sepan que incluso ustedes en casa pueden preparar postres sin tener que ponerle más azúcar. La propia fruta concentra el sabor y podemos realizar postres de esta manera y utilizar, por ejemplo, cremas que no necesariamente son hechas a base de grasa, sino más bien, en este caso, de proteínas como, por ejemplo, el huevo, ¿no? Entonces, hace un postre nutritivo. Parece crema chantilly, pero no es crema. Pero no lo es, no lo es. ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor. ¿Puedo darnos un antojo sin culpa? Así es. Al fin. A ver, a ver. Ahora viene el pericotito mayor. Sí, sí, sí. Yo tengo que probar. Con todo respeto, muchísimas gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que invite, que invite! Señor, las señoras están esperando su porción también, ¿sí o no, señora? ¡Claro! ¡Claro! Yo lo que puedo decir es, primero, que no necesita más azúcar. ¡No! Está lo suficientemente dulce como para no empalagar y quedarte con más ganas de seguir comiendo. ¡Una maravilla! ¡Uy, riquísimo! Aquí tiene una servilletita. Para que pueda seguir disfrutando de todos los costos. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Sarita, por favor, nos comenta qué es lo que tenemos acá. ¡Uy, qué rico! Bueno, este es un queque de vainilla relleno con arándanos, donde podemos poner los arándanos frescos tal cual y disfrutarlos también. De hecho, una de las vitaminas que tiene el arándano es la vitamina C. Pero sí es cierto que dentro de la cocción vamos a perder buena parte de esa vitamina. Entonces, en presentaciones como esta, no nos beneficiamos de su vitamina C, más sí de sus antioxidantes que tiene, de la fibra que contiene también. Entonces, podemos preparar en casa un queque de vainilla o incluso de naranja y nuevamente no requiere tanto azúcar. Disminuyamos considerablemente la cantidad de azúcar en la receta. Y esta crema que vemos por encima, hay un pericotito que se está comiendo todavía. Sigue rondando el pericotito. Sí, esta cremita, por ejemplo, para poderla hacer nutritiva, utilizamos queso. Un queso que podemos incluso preparar o incluso yogurt, donde podemos concentrarlo más, ponerle un poquito de gelatina para que sea más pastosa. Y hacer una capa, en lugar de usar cremas grasosas. ¡Ay, ese pericotito sigue con eso! ¿No? Ese pericotito está un poco enfriendo. Sí, un poco enfriendo, pero se está nutriendo bien. Eso es lo bueno. Vamos a pasar al siguiente. Y acá me han dado justo en la yema del gusto. Acá tenemos uno de los postres más emblemáticos en Europa y en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por favor, presten atención, señores. Esto es parte, además, es muy rico porque uno puede hacer los waffles. Sí. Los waffles. La receta es sencillísima. Y además uno los puede tener hechos, los guarda en el freezer y luego se calientan en la tostadora. Así es. Una maravilla, vale la pena. Uno puede tener una receta normal, te da entre 10 y 12 waffles. Y también puede ser una buena opción de desayuno. Es una buena opción, es uno de los desayunos más consumidos. Y además tiene la maravilla de poder utilizar cualquier tipo de miel. Y en este caso, mezcladito con frutas, le da un resalto, resalta muchísimo más. Así es. Y además, hoy felizmente, y eso es algo que las amas de casa siempre queremos, que de alguna manera la industria nos facilite las cosas. Y existen waffleras que no se nos van a quemar, no se nos van a pegar, nos van a quedar muy bien. Y te quedan así de lindas. Y te quedan así de lindas. Pero además de eso, si empezamos a pensar en los alimentos que tenemos en la naturaleza y ayudarlos a hacerlo en una presentación que es agradable, podemos tener un waffle como ese de acá, hecho a base de kiwicha y sin azúcar. Nada de azúcar. Porque la kiwicha en sí misma ya tiene suficiente sabor dulce. Aparte, hacemos una reducción del mismo arándano, este mismo arándano simplemente lo dejamos en la olla y que se consuma, se consuma el líquido y tenemos pues este culis tranquilamente. Tiene suficiente sabor dulce, no tenemos que ponerle más azúcar, podemos complementar con otros frutos que también nos aportan nutrientes. Y tenemos pues un waffle de kiwicha con este culis de arándanos, súper saludable y nutritivo. Vale la pena resaltar que en este caso tenemos un berry peruano. Así es. Señora, blue berry, blue berry es el arándano azul. Blue es azul. Y este, perdón voy a hacer esta mala crianza, pero este dorado es nuestro famoso aguaymanto. Y el aguaymanto se llama en Estados Unidos, le dicen golden berry. Hoy, hoy queremos mostrar a partir del arándano que sí se pueden hacer preparaciones nutritivas aún siendo postres. Postres, de acuerdo. Aún siendo postres. Muy bien. Por favor, una de las formas más naturales de consumir la fruta en el desayuno, idealmente, señora, es esta. Sí. Totalmente fácil, práctico, para ese momento en la mañana o en la tarde también, donde uno tiene que salir apurada de casa. Y por favor, que nadie me salga sin desayuno, pero la excusa perfecta es que se preparan esto. Aunque sea, claro. Claro, el yogur natural, le ponen un poquito de granola, el cereal que tengan en casa o frutos secos si prefieren y póngale sus berries, particularmente el arándano. Le va a dar esa vitamina C que necesita para la mañana. Una carga de azúcar bajita, pero suficiente si somos sedentarios, por ejemplo, ¿no? Y te va a dar esta activación que tú necesitas para el día, te va a dar esa energía, ese ánimo, porque está cargado de vitaminas y minerales en su conjunto con todos los otros frutos que se pueden acompañar en un desayuno como este. Y sé que los berries inicialmente estaban un poquito fuera del alcance de la mayoría de peruanos, es así, pero ha ido bajando de precios de una manera también progresiva y espectacular. Está mucho más al alcance de la mayoría de personas ahora. Por supuesto, de hecho tiene sus temporadas, porque hay las épocas de cultivo donde hay más y menos abastecimiento de arándano, pero hoy ya se cultiva en el Perú, no tan lejos, en Cañete, están sembrando arándano. ¿Y cuál sería la temporada esa? Más o menos primavera. Me agarraste porque no soy muy segura de la temporada, pero sí tiene varias épocas en el año, varias épocas en el año. Son dos o tres cosechas o algo así, ¿no? Dos o tres cosechas, si no me equivoco, es correcto. Ahora, otro dato que me encantaría complementar respecto del arándano es que hay muchas personas, por ejemplo, que hacen deporte en la mañana y no tienen mucho apetito y se van en ayunas. No hay que salir en ayunas, pero sí pueden salir con un buen puñado de arándano o con media taza de arándano que te va a dar la energía para sostenerte en el ejercicio sin tener miedo a esas calorías, porque es un fruto muy bajo en calorías y tiene bastante agua. Entonces, nutricionalmente, la vitamina C, el agua, la fibra y estos antocianinos son lo que hacen maravilloso y comercialmente tan popular a este fruto que es el arándano. Señora, estamos aprendiendo muchísimo acerca de la nutrición y además del cuidado de nuestra salud a través del consumo de frutos naturales. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias a usted. Amigos, nosotros regresamos después de seguir probando esta maravilla. Yo te quedo con el yogur. Te quedo con el yogur. Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristina Aranda, colaboradora del Doctor Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.